¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invitamos a Macro Show, la tienda más grande del centro del país, con los mejores instrumentos musicales y equipos para DJ. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos! ¡Equipos de amplificación e iluminación robótica! Una sola empresa musical, Macro Show, líder mundial en marcas, Riobampa, Ecuador. DJ Show, disfruta la música en todos los géneros, al máximo nivel. ¡Al máximo nivel! Comparte con nuestros DJs invitados. Para fortalecer la cultura DJ, DJ Show, DJ Show. ¡Que comience la fiesta! Un espacio creado para fortalecer la cultura DJ, DJ Show, DJ Show. Visualizamos los martes y miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, a través de Joey Mix, Radio y TV, a través de la música DJ, a través de la música DJ, a través de la música. ¡Suscríbete al canal! DJ Show, DJ Show, fomentando la cultura DJ, DJ Show, fomentando la cultura DJ, la cultura DJ. La historia del DJ es cada vez más fuerte. Ellos demuestran creatividad. Demuestran su talento en los mixes. Hacen temblar. Hacen temblar con su magia en los mixes. Enjoy Mix, Radio y TV online. ¡Presentamos! ¡Presentamos! DJ Show. DJ Show. DJ Show. Un programa que hace conocer a los capos del mix. Conociendo la vida de cada uno de ellos. Con la conducción de Pepe Nucho Yamuka DJ. DJ Show. Un señor programa. Bienvenidos a formar parte del DJ Show. Edición dos mil veintiuno. renского Pub. E, por favor. Un programa. Un programa. Un programa. Un programa. Un programa. Un programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes 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 Buenas tardes